En la Semana de la Memoria, el Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, Remo Carlotto, convocó al primer encuentro latinoamericano por la memoria, la verdad y la justicia, cuyo tema central fue el estado actual de las causas vinculadas al Plan Cóndor en la región. En el marco de lo que significó la coordinación del terrorismo de Estado en la región, poder acompañar y apoyar el proceso que se viene llevando tanto en Chile, en Brasil, en Paraguay y en Uruguay, como un punto de solidaridad y de implementación de políticas comunes, tanto vinculadas a las causas judiciales como a la recabación de documentos y de información, y también como un gesto político en el marco de un proceso de integración regional, donde los parámetros y las medidas en materia de derechos humanos buscan aunarse a través del Parlasur, a través del proceso de integración de la UNASUR, de las altas autoridades en materia de derechos humanos del MERCOSUR, creíamos que aquellos que son activos, partícipes y militantes en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia en la región, teníamos que generar este primer encuentro y nuestro objetivo es poder avanzar en realizarlo en cada uno de los países. Y los archivos del operativo Cóndor lo hemos encontrado en Asunción, Paraguay, el 22 de diciembre de 1992, son tres toneladas de documentos que le tienen acorralados a estos personajes que están aquí, Kissinger, Pinochet y un personaje oscuro, poco conocido, Banzer. Y el cerebro mentor del Cóndor fue Henry Kissinger. Y el número dos fue Pinochet, que tenía que limpiar el aparato Estado, la sociedad civil y la sociedad política de comunistas en América Latina. En Chile, y que nos preocupa que esto se replique en el continente, lo que se ha hecho es buscar un número simbólico de condenados, de modo de dar esa señal al mundo y a la opinión pública de que aquí se está haciendo justicia, pero en las otras causas, y en la inmensa mayoría de las causas que hoy día se están resolviendo en la sala penal de la Corte Suprema, lo que hace el Poder Judicial es condenarlos, efectivamente, si uno ve los registros, las estadísticas, tenemos sujetos condenados, pero posteriormente a eso se aplica una figura legal que es la media prescripción, una figura que sabemos que existe solamente en dos países, donde se les aplica tanto atenuante y beneficio que los sujetos, si bien condenados por crímenes de lesa humanidad, señalados como responsables de estos delitos, terminan en su casa ni siquiera con una prisión preventiva, libre. Eso es impunidad. Nosotros vemos el esfuerzo que se está haciendo en la Argentina por avanzar en el tema de derechos humanos, por avanzar en combatir la cultura de la impunidad que ha quedado impregnada en nuestras sociedades en base al terrorismo de Estado, en Uruguay estamos trabajando sobre esto, estamos trabajando en primer lugar en un escalón más abajo de lo que está el pueblo argentino, estamos en proceso de eliminación de la ley de impunidad, la llamada ley de la caducidad, la pretensión punitiva del Estado de Uruguay, que fue la que permitió que durante tres décadas no fueran procesados los principales criminales de la historia del país vinculados a la dictadura cívico-militar. Desde el gobierno del doctor Tabaré Vázquez en el 2005 hay un cambio en la actitud del poder ejecutivo, pero al mismo tiempo se necesita avanzar más.